Hola, soy Fernanda, asistente virtual del grupo Miranda Consultores Empresariales, y en nombre del profesor Félix Miranda, le recuerdo que muy pronto estaremos iniciando nuestros cursos de inglés conversacional para principiantes. Lo invito a que se suscriba para que sea de los primeros en saber cuándo liberemos las primeras clases. Nuestras Academias, Instituto Corporativo de Inglés Conversacional Sociedad Anónima e Inglés Cobo Academy. Gracias. Somos Grupo Miranda Consultores Empresariales. Hello, I'm Davis, Virtual Assistant from Miranda Business Consultants Group. On behalf of Professor Félix Miranda, I would like to remind you that we will soon be starting our conversational English courses for beginners. I invite you to subscribe so that you can be among the first to know when we release the first classes. Our academies are the Corporate Institute of Conversational English and English Global Academy. Thank you.